Ahí está la información. Otro de los temas, temas de esos que uno empieza a revisar. Les conté que me encontré el libro Y los veneros del petróleo, el diablo, ¿no? Haciendo relación al poema de López Velarde. Suave patria. Suave patria, ni más ni menos. Tenemos al doctor Nicolás Domínguez Vergara que escribe este libro en conjunto con Reinaldo Vela Coreño. Bueno, déjenme les platico un poquito del doctor Domínguez Vergara. Él es originario de Miguel Totolapan, allá en Guerrero. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en física por la Universidad de Texas, en Austin. Y tiene una maestría también en física de la UNAM también, ¿no? ¿Qué es lo que te da, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido por principio de cuentas. Eduardo, muy buenas tardes. Es un placer estar en tu programa y le envío un saludo muy cordial a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que te mueve a escribir este libro? Veo que tiene 106 páginas, breve, pero muy conciso. ¿Qué te mueve a escribirlo? Bueno, el gobierno federal empezó una campaña muy fuerte para que pasara la reforma. Entonces, con Reinaldo nosotros consideramos que no fue muy claro. Realmente no fue muy claro el gobierno para explicar varias de las cosas y decir que mucho, mucho del sustento que decían que tenían eran básicamente conjeturas. Eran conjeturas. Por ejemplo, decían que los inversionistas iban a venir y pues iban a soltar el dinero bien fácilmente. Ahorita estamos viendo que el gobierno se equivocó y mucho. No hizo escenarios de precios. No hizo. Tampoco realmente estudió cuál iba a ser el efecto negativo a las finanzas. Precisamente de qué tal si no venían a invertir tanto. Entonces nosotros creímos que había que explicarlo. Había que explicar todo eso. Entonces en el libro lo que nosotros escribimos fue de qué se tratan así, en un lenguaje muy sencillo, estas leyes secundarias, de hecho, que pasaron en el año 2014. Explicamos por qué pasan estas leyes. Explicamos básicamente que no hubo un debate en el Senado. Nosotros lo vimos. En el Palacio Legislativo tampoco lo hubo. En las legislaturas estatales tampoco lo hubo. Entonces nosotros explicamos, bueno, aquí hubo un pacto. Este pacto por México. Eso realmente abrió la puerta para que se dieran estas reformas. Pero una de las cosas que nosotros vemos y que lo estamos viviendo ahorita es de que realmente el presupuesto del gobierno puede disminuir muchísimo. El gobierno tiene una tercera parte de sus ingresos que venía precisamente del petróleo. Y ahorita pues puso en la ruleta eso. Precisamente si este Pemex, porque ahorita el Pemex que tenemos ahorita, Empresa Productiva del Estado, no es el mismo que se tenía antes. Ahorita es un Pemex en el cual está fracturado. Se tienen subsidiarias, se tienen filiales. Y si este Pemex no es tan productivo como aquel Pemex que en el año 2012 era la empresa 34 en ventas de todo el mundo. Si esta empresa no funciona tan bien, el gobierno no va a obtener todos los ingresos que antes obtenía. Y si los privados obviamente no se interesan en todos estos bloques. Ahorita, por ejemplo, se están licitando 14 bloques. El 15 de julio ya sabremos quiénes son los ganadores. Y si estas empresas realmente pues no se interesan. Y aparte vemos que pues mucho del dinero se va al extranjero. Ya planteábamos con Ramsés Pech, analista de temas del petróleo a nivel internacional y analista del periódico El Punto Crítico, que inclusive podría desaparecer Pemex, ¿no? Si no es una empresa realmente productiva, bueno, pues se la va a llevar la tía de las muchachas, así como le ha sucedido a muchas otras empresas. Pemex y Comisión Federal de Electricidad, obviamente para cerrar, desaparecer, tienen que liquidar a todos los empleados que tienen demasía y quedarse simplemente con aquellos que son productivos. Tú aquí en el libro, en la página 49, haces un análisis de que esta liquidección va a terminar siendo deuda pública. ¿Por qué llegas a esas conclusiones? Lo que sucede es de que cuando se estuvieron discutiendo las leyes secundarias, entonces se demostró que Pemex no tenía los recursos para pagarle a sus pensionados, a sus jubilados. No tenía ese dinero. ¿Y a dónde se va a ir entonces esa deuda o no les van a pagar? Entonces lo que va a hacer el gobierno federal es pagar una parte, pero pagar una parte condicionado a que cambie el contrato colectivo de trabajo, a que cambien los contratos con el personal de confianza. En relación a los sindicatos. Así es. Entonces, además, pues se van a ir a cuentas individuales, todos aquellos que vayan entrando. Y eso lo planteas en tu libro. Así es, definitivamente, porque es una de las cosas que es muy importante. O sea, toda esa deuda, a final de cuentas, pues la vamos a tener que pagar entre nosotros dos y todos los demás. O sea, lo se socializa. Sí, aquí en el libro planteas lo de las importaciones, ¿no? Dice en la página 93, importación de 100 mil barriles de petróleo ligero. Nada más. Y así ya lo estamos viviendo. Hemos comentado en ese mismo espacio que Pemex, de ser un exportador del 100% del producto, ahora nos hemos convertido en un importador no solo de gasolina, sino también de petróleo. El libro y los veneros del petróleo, el diablo, ¿dónde lo podemos encontrar, doctor Nicolás Domínguez Vergara? Bueno, para comenzar, te traigo 10 ejemplares que me gustaría, no sé si el público está interesado. A aquellas personas que nos llamen, al 55 11 15 60, con mucho gusto piden el libro, y se los vamos a dar de parte del doctor Nicolás Domínguez Vergara. Te agradezco muchísimo el que estés con nosotros, y ¿dónde pueden conseguir el libro? Bueno, por el momento, pues si me escriben un correo, mi correo son mis iniciales, de Nicolás Domínguez Vergara, ndb.correo.azc.wan.mx Pues ahí tienen ustedes. Se los recomiendo. Tiene muy buen análisis. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Eduardo.